Y ahora toca, como siempre, meter la cabeza más allá del mundo real y... Y caer, dejarse caer. Y dejarse caer, sí, porque hoy no he podido ver lo que habías traído. Es sorpresa. Hoy me enfrento a ver... Te vas a enfrentar a dragones y mazmorras. ¡Hala! ¡Hala! ¡Mola! ¡Mola! ¡Mola dragones y mazmorras! Pues sí, porque esta semana la verdad es que digo, jo, siempre hablo de conciertos, siempre hablo de galerías, de moda, de tal. Y digo, vamos a indagar un poquito más allá. Y justo encontré, bueno, que había sido noticia hace poquito, Till5, que es un visor de realidad aumentada, orientado a hacer que los juegos de tablero, digamos, cobren vida ante nuestros ojos. Y ha obtenido 7,5 millones de financiación en su última ronda, con empresas como Logitech o Galaxy Interactive o a título personal, inversores como Ken Wirbel, que fue ingeniero senior en Valve durante 20 años. Entonces, hay gente que cree que este tipo de proyectos merecen la pena. Y aunque las gafas se ven bastante ridículas, todo hay que decirlo, el juego se ve, a mí parecer, bastante entretenido. Yo la verdad es que soy muy fan de los juegos de mesa. Y me apetecería un montón de rol, no tanto, de rol he jugado poquito. ¿Tú has jugado a rol? Un poquito, sí. Sí, tú tenías pinta de haber jugado a rol. No, sí, un poco frikis. Pero bueno, sí estábamos viendo, esto es Catán, los colonos de Catán, que yo le he echado horas a esto con mi mujer y mi hijo. Y yo lo dije en su momento, para mí es, y para muchos otros, algo que va a tener éxito sí o sí, porque es un uso de la R que tiene un propósito final. Efectivamente, que no es como te vale para todos, sino es un uso específico para algo. No es un experimento. No viene a desbancar el resto de juegos, viene a ser uno complementario. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y de precio no se sale nada, porque están en 300 y pico dólares. Efectivamente. Es verdad que tendrían que tenerlo varios. No, sí, el kit que van a poner en marcha viene con tres gafas y tres mandos. Pero bueno, al final es, yo creo que lo interesante también es que ya viene con estas gafas de AR que se conectan a PC o a móvil, un controlador y el tablero donde se presentan esas imágenes holográficas. Ya habían tenido una primera ronda de 1,7 millones el año pasado y ahora están creando más asociaciones, están contratando más empleados y ampliando el catálogo de títulos, que ya tienen varios que van un poco desde van puzles, RPG, deportes, arcade, juegos de estrategia. Lo que me trae es, a ver, qué es lo, algunos de estos me mataréis por decirlo, pero qué es lo peor para mí y para otra gente de los juegos de mesa, el prepararlo todo. Sí, que te falte la pieza y no sé qué, no, la perdí y tal y cual. Jugarse un Puerto Rico, jugarse un Battlestar Galáctica, jugarse un juego de estos de que te tiras una hora poniendo las piezecillas y luego aprender de todas las reglas y tal. Con esto ya tendrías el juego montado, o sea, Catán ya tendrías montado el juego y lo verías tú con tus manos, que eso es lo interesante, o sea, yo me imagino... Y digo yo que habrá también piezas virtuales que no pierdas, ¿no? Que no pierdas y que hoy los dados, ¿nos ha pasado eso? Venga, vamos a jugar a esto, abres la caja. ¿Dónde está el dado? ¿Dónde está el dado? Y ya ni te digo si son dados especiales de 12 caras o... Efectivamente. Eso ya, pues sí. Pues bueno, esta interesante propuesta va a empezar a aumentar producción y comenzará a enviar los kits a patrocinadores de Kickstarter y a clientes que han hecho prepedidos en los próximos dos trimestres y bueno, lo que decíamos, el pack está a 359 dólares y en 2021 es cuando se van a poner estos packs de tres gafas de AR con tres controladores y el tablero de juego para que obviamente sea multijugador, que es la gracia que tiene. Ojalá, ojalá les funcione, de verdad, yo es una de las cosas que tengo mucha ilusión y ya vamos hablando de Unreal o Virtual desde el primer día antes del Kickstarter y hemos ido haciendo el proceso todo de seguimiento y ahora con lo que tú has traído con la última inyección de pasta, que va a ser la que de verdad lo ponga. Y pediremos, ¿no? A ver si nos lo pueden traer y lo podemos jugar. Hombre, claro. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, de realidad aumentada o mixta pasamos a realidad virtual con el juego de Legends and Lore, que también está en Kickstarter ahora mismo. Este sí que está todavía en una etapa como más principal, pero al final son juegos de rol de mesa con ese tipo de experiencia cooperativa de los juegos de rol, ¿no? El role-playing games. Entonces, mucho antes de Internet, mucho antes de los móviles y de la realidad virtual, los jugadores venían en dormitorios y demás y jugaban a estos juegos de mesa de rol. Entonces, esto lo que quieren es llevarlo a la realidad virtual de gafa y de PC. Entonces, básicamente, lo interesante de esta propuesta, que está prevista para marzo de 2021, es que tú puedes ser o bien el máster o puedes ser el jugador. Sí, el jugador. ¿Vale? El maestro de las mazmorras o puedes ser el jugador. Y tienen herramientas creadas según tú quieras ser cualquiera de esos dos. A mí eso es lo único que me llama, que todavía no sé cómo lo van a hacer, y es que cuando eres máster tú te haces tu propio mundo y haces un montón de cosas. Es que es difícil jugar contra la imaginación, ¿no? Es decir, cuando ya te puedes montar todas esas historias en tu cabeza sin límites, de repente verte un poco limitado por el juego, por las posibilidades que tenga el juego, pues a veces igual no va a ser tan enganchante. Pero ya que haya alguien que se haya molestado, además que obviamente los propios fundadores han creado esto porque son jugadores y han hecho herramientas para que el máster lo pueda ver todo desde arriba, o en modo fantasma. Que los jugadores puedan tener diferentes poderes según el tipo de cosa que elijan. El máster también puede cambiar la música, el ambiente, que sea de día, que sea de noche. Entonces, bueno, todavía le queda mucho. De hecho, creo que solamente han conseguido de momento un 10% de su objetivo, pero ahí está y me parece interesante. Y ya por último pasamos a la realidad mixta. Y esta fue una atrevida apuesta de unos streamers. A ver. De Twitch, que básicamente se unieron en una campaña de dragones y mazmorras para retransmitirla en vivo. Entonces, le añadieron ciertos efectos especiales para añadirle esa magia y tengo que decir que todo era como mucho más ambicioso en el tráiler que estamos viendo ahora mismo, que luego esto era una noticia de junio y he visto el resultado de lo que fue la emisión y no era tan guay. Pero lo interesante fue eso, que fueron como importantes personalidades de internet que eran streamers de este tipo de juegos, que eran cosplayers, entonces están ahí vestidos y demás, creyéndose mucho el juego. Y es interesante porque lo retransmitieron por los canales y demás. Y yo creo que esto es como una buena idea que no ha llegado a su fin, no ha tenido tanto público, pero es interesante ver este tipo de experimentos, la verdad. Siempre decimos, pasa un poco lo mismo que en nuestras casas en Quill, hasta que no lo haces no aprendes y hasta que no aprendes no puede haber una segunda mejor o una tercera mejor. O sea que sí, que los desastres pasan, que las expectativas sobre todo son súper altas y para eso también estamos aquí en Realo Virtual, para deciros, tener paciencia, las cosas llegarán ahora mismo, se ven como se ven, porque la tecnología es lo que permite, pero dentro de poco cada vez se irá viendo mejor, hasta que dentro de unos años digamos ¡Hala, qué bien se ve! Pero hasta entonces, qué bien nos lo hemos pasado. Y hay que hacer esos experimentos, de eso se aprende. Así que con esto terminamos la madriguera, Oscar. Pues muchísimas gracias, Miro. Muchísimas gracias.